Pareces un chiquillo caprichoso, quieres siempre reconquistar. Un hombre egoísta y arrogante, que no sabe razonar. Más es lo bueno que al momento justo, sabes convertirte en otro. Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardo, nació en El Paso, Texas, Estados Unidos, el 19 de julio de 1940. Es más conocida como Vicky Carr. Es una cantante y actriz mexicana estadounidense. Desciende de una familia mexicana, después de adoptar el pseudónimo Vicky Carr. La cantante firmó un contrato con Liberty Records en 1962. El primer sencillo que tuvo algún éxito fue Hear the Rebel, que en 1962 alcanzó al número 5 en Australia y el número 115 en Estados Unidos. En los años 80 y 90, Carr tuvo un inmenso éxito en el mundo de la música latina. Ganó premios Grammy a la mejor grabación mexicano-estadounidense de 1985 por su álbum Simplemente Mujer. En 1988 participó en el doblaje de la película de Disney, Oliver y su pandilla, donde dio voz a George, además de interpretar la canción La Perfección. En 1971 estableció la fundación de Vicky Carr, dedicada a ofrecer becas estudiantiles a muchachos latinos en los estados California y Texas. Hasta el día de hoy, la fundación ha becado a más de 280 mil jóvenes, a un costo que supera el cuarto de millón de dólares estadounidenses. Mala suerte, si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte, si con tu adiós estás abriéndome una herida. Hoy se pregunta con gran tristeza, quién le arrancó el corazón, quién se ha llevado con su partida todo el valor de amar. María Guadalupe Araujo John nació en Guamuchil, Sinaloa, México, el 10 de diciembre de 1955. Es conocida artísticamente como Ana Gabriel. Es una cantautora y compositora mexicana, conocida con los sobrenombres de la diva de América y luna de América. Desde los seis años de edad empezó a cantar y a urdir sus primeras composiciones musicales, influida por los temas románticos de Agustín Lara y María Grever, cuyas letras no las entendía por aquel entonces en toda su intensidad, pues, como ella misma reconoce, es una apasionada del amor y todas las canciones que ha compuesto es fruto de un enamoramiento. Ana Gabriel inicia su carrera el 15 de septiembre de 1974 en Tijuana. En 1979, Eddie Vladimir, su manager en aquel entonces, buscó un nombre con el cual darse a conocer, decidiéndose por Ana Gabriel, nombre con el que se le conoce hasta ahora. Ana Gabriel ha recibido más de 13 premios Lo Nuestro, premios Billboard, premios Grammy Latinos, entre otros. Así mismo, es ganadora de diversos discos de Diamante, Disco de Oro y Disco Platino. Ha grabado a dúo con artistas como Armando Manzanero, Pedro Fernández, Yuri, Plácido Domínguez, José Feliciano, John Secada, Rocío Jurado, Vicky Carr y Vicente Fernández, entre otros. Recibió el premio Billboard al Artista del Año en 1994. Asimismo, ganó Cantante del Año en 1998 en dichos premios. En el 2002, recibió el premio a la estrella Billboard y fue ganadora en Premio Lo Nuestro a la Excelencia en el 2006. ¡Gracias!